¿Todavía no realizas tu servicio social? Si estudias alguna ingeniería o carrera afina a la informática, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, te estamos buscando. Desarrolla capacidades de diagnóstico y reparación de la infraestructura informática. Aprende a generar y gestionar plataformas informáticas en el ámbito institucional. Si tienes conocimientos en informática, diagnóstico y reparación de equipo de cómputo y desarrollo de sistemas web, ¡contáctanos!